Antes de comenzar, pues quería contarles que cuando salió la incubadora 3 en 1, yo andaba con la duda existencial de si canjearme la cuernitos dorados para andar de chacalita y conseguir un sugar daddy, o sacarme el traje de luna sangrienta más costoso que sería el samurai dorado, y verme más pro por supuesto. Y bueno, era la última y la única oportunidad en poder conseguir uno de estos dos trajes y andaba muy indeciso mi hermano, porque hasta que vuelva a salir esta incubadora pues demorará un año más. Pero el espíritu de perra empoderada me hizo elegir la chacalita cuernitos dorados y esa elección pues iba a valer la pena mi hermano. Ya que días después Garena nos envió a los influencers al paquete de samurai dorados sin avisarnos. Ahora imagínense que yo haya canjeado este traje que están viendo en pantalla aquel día. En estos momentos estuviera colgado de las bolas del coraje. En fin, F por aquellos que canjearon ese skin y días después se la regalaron. ¿Acaso no lo viste venir? ¿Qué tal gente? ¿Cómo van? Sean bienvenidos todos ustedes a este nuevo segmento en mi canal. El cual como pueden fijarse serán videos cortos pero llenos de mucha información con respecto a todo lo relacionado con Free Fire. Ya sean noticias, filtraciones, regalos, eventos, sorteos y más. Así que ya saben, pónganse cómodos, dejen ese bello like que siempre ayuda y comencemos con el video de una mi hermano. Para empezar de manera bella, pues ya es realidad la llegada del famoso cuello de tortuga blanco a la región de Latam. En donde por supuesto llegará a gustar a toda la comunidad. Ya que la versión del cuello de tortuga negro durante varios años ha sido usado para la combinación de outfits insanos. Y por supuesto para combinar con colores negros en versus de clanes. Y la llegada del famoso cuello de tortuga blanco pues llega a ser lo mismo. Lo fácil que es el combinar esta prenda hará que la comunidad la acepte y la use demasiado dentro del juego. Nada más toca esperar en qué evento esta llegará. Pero como es de esperar, si conociendo a Garena esta puede estar llegando en algún evento de tokens como premio secundario. Para así sacarnos la mayor cantidad de diamantes. O si tenemos suerte como en otras regiones. Pues nos puede salir en algún evento de ruleta mágica o look royal de diamante como vemos en estos videos. ¿Quién sabe? Me gustaría leer en los comentarios cómo creen ustedes que llegará este cuello de tortuga blanco a Latam. El día sábado Garena traerá al juego un evento de grosa de la suerte. Y para quienes se pregunten cuáles serían los atributos de esta grosa y si valdrá la pena conseguirlo o no. Pues nos encontramos con un arma con más uno de daño, más uno de rango y menos uno de cargador. Y mientras ves qué tanto daño hace esta arma a enemigos con diferentes niveles de armadura. Pues les diré que no creo que vale la pena sacar esta skin que están viendo en pantalla. Debido a los bajos atributos que esta trae mi hermano. Solamente fíjate en estos daños que estás viendo. Incluso sabiendo que hay mejores variantes dentro del juego. Esta grosa pues la verdad no creo que valga la pena sacarla. Pero para la colección pues está bien en caso de que te guste gastar diamanticos a lo loco. Dentro del mismo evento nos encontramos con una skin bastante llamativa la cual pasaría a llamarse paquete serpiente dorada. Y revisando detalle este skin podemos observar que viene con una pequeña animación en la parte de la cabeza. Lo cual en partida pues sí se aprecia. Con respecto a la parte de la pechera tendríamos una especie de pata larga. La cual pues como ya he dicho muchas veces es normal encontrar este tipo de skins y este tipo de estilos en el juego. Pero viendo la más a detalle no es tan fea como las otras que saben llegar al juego. E encontramos también unas gafas al estilo Bad Bunny mi hermano que se ven bastante bien en los outfits urbanos. Y por último un pantalón que con sus detalles estilo serpiente pues sí lo vuelvo usable en outfits elegantes. Un skin que si me tocara darle una nota del 1 al 10 pues le daría un 7 mi hermano. Y ustedes ¿qué opinan al respecto? ¿Valdrá la pena invertir en este evento? ¿O creen que no sea de importancia sacar esta vaina? La esperada colaboración de Free Fire con el América de México ya llegó al juego. Esta vez por medio de la tienda misteriosa. En donde dependiendo tu suerte pues estas tendrán un costo variado. Y revisando estas skins la verdad me quedé muy sorprendido. Ya que tienen el estilo que a toda la comunidad le gusta. Algo urbano y a su vez algo deportivo. Paquete fuerza monumental. Una skin bastante simpática. Ya que sus prendas pueden ser usadas todas juntas y verse bien. Como también pueden ser usadas por separado y verse mucho mejor aún. La persona que sepa combinar esto mi hermano. Mis respetos porque la plena la plena que están bastante bien. Pero la skin que más destacó sin duda sería la del paquete águila real. La cual tiene unos colores sencillos pero a su vez que llaman bastante la atención. Con pequeños efectos de morado en sus brazos. La chaqueta, los pantalones y los zapatos. ¡Uf! ¡Mi hermano! Sin palabras la verdad. 10 de 10. Y cuéntame, ¿qué opinas de estas skins? ¿Cuál de las dos te gustó más? Y por supuesto, ¿de cuánto fue tu suerte en la tienda misteriosa? Te estaré leyendo. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar ese bello like que siempre me ayuda. Si haces más videos seguidos hablando de noticias importantes dentro de Free Fire. Déjame en los comentarios lo nuevo que haya salido y yo me encargaré de hacerlo a video lo más pronto posible. Por mi parte pues, por mi parte pues, espero les haya gustado, espero se hayan entretenido, no se diga más. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.